Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.44 minutos. El Ayuntamiento de Alcobendas ha anunciado una regulación del inventario de sus bienes con el objetivo de aumentar la rentabilidad de su patrimonio municipal. Aporta ya 15 millones de euros anuales a las arcas municipales. Pero esta noticia nos ha llevado a preguntarnos en qué consiste el inventario municipal de una localidad como Alcobendas. Y para conocer todos los detalles, nada mejor que charlar unos minutos con Ángel Sánchez Zanguino, que es concejal de Administración, Economía y Hacienda de Alcobendas. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Pues encantado de charlar unos minutos acerca del inventario municipal, que yo no sé si es una figura que tengamos muy presente los ciudadanos. Bueno, en las Administraciones hay muchas cosas que son importantes, pero que efectivamente pues quedan un poco tapadillo porque son términos muy burocráticos. Probablemente esta, como bien decías, sea una de ellas, porque al final el reglamento de inventarios, bienes y derechos, pues es algo como que esto que es. Y al final en Alcobendas, esto es algo que tienen todos los municipios, pero en Alcobendas tiene más importancia que en otros sitios. Porque en Alcobendas, desde hace prácticamente 40 años, en los años 80, los primeros ayuntamientos democráticos, los primeros gobiernos de la ciudad, que estaban liderados por mi partido, el Partido Socialista, tuvieron una visión de futuro que fueron planificando la ciudad y fueron creando patrimonio. Es decir, fueron creando patrimonio que daba satisfacción a servicios que se necesitaban, pero también una parte de ese patrimonio lo pasaron a la red comercial. Digamos que empezaron a construir edificios para alquilar oficinas y otro tipo de inmuebles que poquito a poco, en estos 40 años, se han ido dando una rentabilidad al ayuntamiento. ¿En qué es importante eso? En que de cada 100 euros que ingresa a la ciudad de Alcobendas todos los años, 10 solo vienen por su patrimonio. Eso nos permite poder tener ingresos en otros impuestos más bajos, es decir, cobrar menos al vecino, por ejemplo, por el impuesto de vehículos o del IBI. Vivir un poco de las rentas, digamos, ¿no? O sea, la idea de que si tenemos, pues eso, alquiler de oficinas, porque cuando pensamos a lo mejor en el inventario municipal, pues todos pensamos a lo mejor en polideportivos municipales y ese tipo de infraestructuras que también incluye este patrimonio, ¿no? Sí, porque ahí se incluye todo, ahí se incluye todo, pero se incluyen absolutamente todas las fincas y propiedades que pueda tener la administración local. Pero es verdad que para que podamos rentabilizar mejor aquellas que tenemos para generar una renta, como decías antes, a la ciudad, era importante actualizar ese reglamento que llevaba muchos años sin ser actualizado y, además, hemos hecho más cosas en este Gobierno municipal. Hemos puesto más medios al Departamento de Patrimonio para que pueda hacer esas gestiones, que son gestiones parragosas, porque tienen que lidiar con los distintos registros, registro de la propiedad, las inscripciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tener prácticamente 3.000 inscripciones registrales, como tiene Alcobendas, pues hacer un seguimiento y un mantenimiento y que todo esté correctamente de todo eso, conlleva mucho trabajo administrativo. El vecino podrá decir, bueno, ¿y esto a mí en qué me repercute? Pues aparte de lo que decía antes, de tener una ciudad con más ingresos, con lo cual tenemos que hacer menos presión en los ingresos más habituales, como el IBI o el impuesto de vehículos. Pues luego, por ejemplo, cuando se estaban construyendo viviendas, que los plazos sean más cortos, viviendas de protección, es decir, que se están haciendo en una parcela del ayuntamiento, pues luego ahí es donde nos pasan facturas y la gestión no está bien hecha antes, porque a lo mejor se tarda más, porque hay que hacer la inscripción. Todo eso que podamos tener bien gestionado, bien ordenado, bien trabajado por los servicios municipales, al final, a la larga, beneficia a la ciudad. Y, concejal, para que, a lo mejor, bueno, yo se lo pregunto, también, por ejemplo, para poder dar servicios al municipio, porque si, por ejemplo, hay una zona en la que se necesita una escuela infantil, etc., si tiene una parcela, tiene terreno ahí el ayuntamiento, que sería parte de su inventario municipal, pues ahí se podría construir, ¿no?, también para esas situaciones. Claro, tener bien identificadas las oportunidades. Al final, Alcobendas es una ciudad que destaca también por aprovechar oportunidades. Estamos estratégicamente posicionados en la Comunidad de Madrid y es importante que, bien, o porque el ayuntamiento detecte una necesidad, o bien porque otra administración, a veces es la Comunidad de Madrid o el Estado el que nos solicita para llevar a cabo competencias que le son propias, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, un instituto de educación secundaria, ¿no? Pues que nosotros tengamos bien identificado qué parcelas y lo podamos hacer con rapidez, pues al final muchas veces nos da oportunidades estratégicas para satisfacer servicios públicos. Claro, y esta regulación ahora, esta actualización, ¿quiere decir que no estaba bien regulado, que no estaba actualizado todo ese inventario? Estaba manifiestamente mejorable, regulado. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, pues por ejemplo, la ley del suelo del 2001, de la Comunidad de Madrid, nos imponía a los ayuntamientos obligaciones como tener un inventario separado del suelo, un inventario específico, pues el anterior gobierno del Partido Popular no lo había hecho todavía, ¿no? O como la dotación de medios. Había cuestiones que, teniendo en cuenta que para la ciudad de Alcobendas, para el municipio de Alcobendas, el patrimonio, la gestión del patrimonio es muy estratégico, porque estamos hablando de que Alcobendas consigue entre 14 y 15 millones de euros al año en ingresos por su patrimonio. Pues si sabemos que esto es importante decir, un municipio de la costa seguro que cuida muy bien el turismo, porque para ellos el turismo estacional, etcétera, etcétera, les genera muchos ingresos. O sea, a nadie se le ocurre que no destine medios, ¿no?, y atención y prioridad política. Pues Alcobendas al patrimonio se lo tiene que dedicar, porque es que nos genera unos ingresos recurrentes importantes. Y es verdad que el anterior gobierno hizo esa gestión a través de la empresa municipal, Suje Pima, pero se quedó corto y eso es lo que identificamos como una de las necesidades en esta legislatura. Y se marcó la prioridad de la modernización, que conlleva muchísimos más aspectos. Pero en lo que atañe al patrimonio eran cuestiones como este reglamento, que hemos conseguido aprobar, además por unanimidad de todos los grupos políticos. El patrimonio del ayuntamiento recoge bienes de dominio público, bienes inmuebles y bienes muebles, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos de cuáles podrían ser, bueno, en cada uno de estos apartados. Los bienes inmuebles, por ejemplo, son los edificios que acogen los servicios públicos. Los bienes muebles, pues al final son todo aquello que soporta la actividad, o bien sean vehículos municipales, por ejemplo, la flota de vehículos municipales, que sean propiedad del ayuntamiento o instrumental, ¿no?, que se necesita para llevar a cabo esta actividad. Estamos hablando de una cuantía importante. Al final, una ciudad con los servicios públicos que tiene Alcobendas tiene muchos bienes muebles e inmuebles y era importante tenerlo actualizado y con las mejores herramientas y el mejor personal para gestionarlo. Me quedo con ese dato. ¿3.000 inscripciones registrales tiene Alcobendas? Muchas, muchas. Muchas, muchas. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más acerca de ese patrimonio del que muchas veces no se habla, como decía el concejal, pues cosas cruciales para un ayuntamiento y que a lo mejor no están en el día a día de los ciudadanos. Bueno, pues ya hemos hablado hoy de este patrimonio, de ese inventario de bienes del ayuntamiento de Alcobendas con su regulación. Pues Ángel Sánchez Sanguino, concejal de Administración, Economía y Hacienda, muchísimas gracias por habernos, bueno, pues contado todo esto. Gracias a vosotros, porque así pues tenemos una oportunidad de explicaros estas cosas que son importantes y muchas veces quedan desapercibidas. Porque ahora mismo son, una última pregunta, ahora mismo aporta 15 millones de euros anuales, después de esta actualización, ¿esperan que ascienda mucho esta cuantía? Bueno, el objetivo siempre es lógicamente incrementar. Es verdad que hemos vivido una situación muy complicada con la pandemia. La pandemia nos ha, durante unos meses, nos ha hecho bajar el ingreso, puesto que se han bajado los alquileres de oficinas, ¿no? Y luego tenemos alguna cuestión estratégica de edificios importantes que tenemos que actualizar. Al final, ser rentista, entre comillas, también tiene sus dificultades, que tienes que mantener, invertir en esos edificios, ¿no? Pero el objetivo, por supuesto, siempre es que cuanto más ingresos se generen para la ciudad, mejor sostenimiento tendremos de los servicios públicos. Ángel Sánchez Sanguino, gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Adiós.